Música Continuamos recorriendo la Casa de la Identidad Regional. Esta bella casona fue completamente restaurada y cuenta con un estilo arquitectónico neoclásico. En el patio principal se observa que la casona está construida en alto, pues era costumbre edificarlas así a causa de las lluvias del fenómeno del niño. Se puede notar que la distribución de la casa es simétrica, pues lo que se observa en un lado se repite en el otro, característica propia del estilo neoclásico. A los costados del patio se aprecian pasadizos sostenidos por columnas de orden toscano, con triglifos, que son estos adornos de líneas verticales agrupados de tres en tres. Las ventanas son de hierro, rematadas en frontón, formas triangulares ornamentales. Música En un extremo del patio principal de la Casa de la Identidad Regional se encuentra imponente la escultura del gran poeta liberteño César Vallejo. Música Música Seguimos apreciando la arquitectura de la Casa de la Identidad Regional, encuentro flanqueada por columnas de orden corintio sobre lo que es el saguá. Además se aprecian las barandas sostenidas por balaustres adornadas con pináculos. Una vista imponente. Es momento de conocer las salas de exposición temporal, ocho en total, con una antesala y auditorio. Y ahora estoy ingresando a una de las ocho salas de exposición temporal que se renuevan a lo largo del año. En esta ocasión estoy rodeada de bellas obras de los maestros Pedro Azabache y José Sabogal de la Escuela Indigenista. Música En las salas de exposición temporal se han presentado las obras de decenas de artistas. Además en el auditorio se presentan libros, campañas y se promueven causas culturales. Música Y ahora nos dirigiremos a la segunda planta de la Casa, donde nos espera un ambiente lleno de historia. Música Estoy pisando el aula donde Vallejo fue presector en el Centro Viejo, aquí en la Casa de la Identidad Regional, ahora. Y para hablar sobre la figura de Vallejo, nuevamente me acompaña la señora Nora Benot. Muchísimas gracias. Así es, estamos en este momento en el aula donde enseñó nuestro bate universal César Vallejo. Nosotros, desde que yo llegué a esta casa, me supe de que aquí había enseñado nuestro bate universal César Vallejo y creí conveniente que era importante hacer algo que peremice la historia y la vida de Vallejo. Por eso es que este aula de César Vallejo es un sitio que está en la ruta de Vallejo de todos los lugares importantes donde vivió y caminó César Vallejo. Esto reafirma la importancia, reafirma el valor y la influencia que tuvo en la obra de Vallejo la región, la libertad en su conjunto. Para nosotros es importante porque es liberteño, santiaguino y es un ciudadano del mundo, como lo dije hace momento. Pero lo más importante es que ha calado muchísimo en la vida de los jóvenes y estudiantes de la región la libertad. Hemos celebrado hace un año, año y medio, los 200 años de Trilce, el poemario Trilce. En ese contexto es que rendimos un homenaje grande a nuestra plaza de armas con 15 mil estudiantes rompiendo un récord Guinness, leyendo un poema Trilce, uno de los poemas de Trilce de César Vallejo. Pero lo importante medular es que el público asiste a esta aula y exactamente donde enseñó y donde se sentó nuestro bate universal César Vallejo para dictar las clases a tantos estudiantes que ahora también, de algunos de ellos, son famosos literatos y personajes ilustres de la región la libertad. Por eso nos sentimos muy gratificados de que en la Casa de la Identidad existe un ambiente donde estuvo, estuvo y enseñó nuestro bate universal César Abraham Vallejo Mendoza. Y sin duda el espíritu, el alma de Vallejo persiste en estos ambientes y es un influjo muy interesante, muy importante para la cultura trujillana, liberteña y universal. Y podemos apreciar también en este ambiente que hay fotografías, algunas inéditas, me comentaba. Así es, nosotros hemos tratado en esta aula de perimizar, no solamente la historia como la B, que está acá, la historia en pasajes muy pequeñitos del Camino de Vallejo, pero también tenemos cuadros hermosos, inéditos, pintados por pintores liberteños que están en esta aula. Pero al mismo tiempo tenemos fotografías, algunas muy conocidas, pero otras inéditas que no están, casualmente no son muy populares de Vallejo. Pero lo importante es que en esta aula donde enseñó nuestro bate universal, respiramos y vivimos la historia de nuestro bate universal César Vallejo, del cual todos los liberteños, todos los santiaguinos, todos los peruanos nos sentimos sumamente orgullosos de tenerlo como un ciudadano nuestro, un peruano que ha calado hondo en la literatura universal. Sobre todo aporta a sentirnos orgullosos y a acrecentar nuestra identidad regional. Y precisamente, ¿por qué visitar la Casa de Identidad Regional, señora? Por eso yo les invito a todos a visitar, acá tenemos actividades permanentes, pero también tenemos la línea de tiempo de nuestra historia con un legado que nos ha, con mucha amabilidad, el señor Franco Kurkovic nos dejó y tenemos la línea de tiempo de toda nuestra historia hasta la fecha. Pero también en la Casa de Identidad damos lugar a los jóvenes artistas, a los estudiantes. Tenemos también dos sótanos. En un sótano tenemos toda la muestra pictórica, la primer sótano de nuestro querido amigo Sergio Aranda, Norte 7, pero al mismo tiempo también tenemos en el otro sótano también pintores famosos que tenemos ahí presentes para que todo el público pueda asistir y pueda visitar la Casa de la Identidad. Una casa que está abierta al público trujillano, liberteño, turistas y amigos para trabajar cultura y trabajar lo que queremos, identidad. Muchas gracias, señora Nora Menó, por habernos recibido aquí en Somos Cultura. Gracias a ustedes por visitarnos y trabajar eso que queremos, hacer conocer a la comunidad por medio de ustedes nuestra historia, nuestra cultura, todo lo que puede mostrar nuestra región hacia la comunidad. Y no podíamos irnos sin apreciar los hermosos corredores de madera que nos ofrecen una vista espectacular de la Plaza de Armas de Trujillo. El arte, la historia y la cultura de nuestra tierra ocupan espacios importantes en nuestras vidas y en nuestros corazones. Visite la Casa de la Identidad. De este modo hemos llegado al final de este presente episodio de Somos Cultura. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!